Papá, lo de robo de las tarjetas de crédito no lo denunciaste. ¿Qué va? Si el ladrón gasta menos que tu madre. Calla, calla Miguelín. Ay, estoy agotadita, vamos. No he parado en tordía. Nene, ¿cómo te ha ido el instituto hoy? Muy bien. Joder, Rosarito. ¿Pero qué coño le has instalado al robot ahora? ¿El polígrafo? Pues sí, el polígrafo lo he instalado. Así que desde hoy se acabaron las mentiras en esta casa. Debería darte vergüenza mentirle a tu madre, vamos. Lo siento, es verdad, no he ido al instituto. Nos hemos quedado en el parque repasando para el examen. ¿Otra vez me va a mentir? Vale, vale. Nos hemos quedado en el parque fumando porros. ¿Porros? ¡Qué vergüenza de niño! Que sepas que con la edad que tengo no lo he probado en mi vida. ¡Ay, joder! ¡La hostia! ¿Cómo se nota que eres el padre? ¿Cómo se nota que eres?